Pues mi nombre es Pablo González, es Ruiz de la Torre y soy el CEO y fundador de Tribu. Pues Tribu es un ecosistema a nivel global con el propósito de contribuir de todas las formas posibles a hacer del talento que cada persona tiene el motor de su propia transformación y por ende del mundo en el que todos estamos. Esto lo hacemos con dos grandes ejes, por un lado movilizando el talento que existe en la sociedad, generando conciencia a través de todo tipo de iniciativas que impulsamos con gobiernos, empresas, administraciones públicas y organismos internacionales y toda esa movilización luego lo que hacemos es derivarla o provocar que genere transformación en la segunda pata que abordamos en Tribu, en todo tipo de proyectos que hacemos, siempre centrados en la transformación humana de las propias organizaciones. Esto nos permite desde ese propósito que tenemos, movilizar el talento y transformar los entornos donde el talento luego está para que de verdad pueda llegar tan lejos como necesite. Pues yo en la vida me veía emprendiendo, no es una cosa buscada, vamos a cumplir 10 años ahora dentro de muy poquito y la verdad que no es nada ni esperado ni deseado cuando nació, ahora es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero es verdad que todo comienza a raíz de una experiencia internacional que tuve en el año 2014, donde básicamente me di cuenta de que muchas veces desgraciadamente tienes que irte a otros sitios para oír, hablar bien de lo que tienes en tu propia casa, en este caso de España. Estaba en Panamá y fue la primera vez que escuché hablar tan bien de nuestro propio país y a raíz de aquella experiencia y en aquel momento sobre todo que estábamos con todo el tema de generación nini, generación perdida aquí en España y toda esa negatividad y ese pesimismo que reinaba en este país, pues nacemos inicialmente con mucho foco en el talento joven, precisamente por aquello, por esa negatividad en España y por ese pesimismo y derrotismo en mi generación y a raíz de todo aquello, pues la cosa empezó a crecer, a crecer, a crecer y es verdad que llegas a la conclusión de que primero, solo con talento joven el mundo no se cambia, sino que hace falta involucrar al talento del conjunto, de la sociedad, no solamente a nivel español, sino a nivel internacional. Entonces es un poco la evolución que hemos tenido y la razón de ser una frustración propia de darte cuenta de que hay mucho más que se puede hacer, pero que hay que asumir las responsabilidades y queremos que ocurran esas cosas. Pues yo, es una buena pregunta, no sé si esto me informe o no, pero yo estudié, tuve la suerte de venirme a estudiar, yo soy de Sevilla, me vine a estudiar a Madrid con 18 años, estudié en la universidad en el IE, en la Escuela de Negocios, hice allí lo que llaman el Bachelor in Business, que es básicamente ADE, comúnmente llamado, y básicamente fue un poco mi formación. Yo, sobre todo, lo que estoy siempre lo digo, y lo diré siempre, tremendamente agradecido, más allá de la formación, para mí lo que de verdad me marcó la vida fue el de repente llegar a un entorno donde había gente de más de 100 países que no tenían nada que ver conmigo, pero que compartíamos generacionalmente la misma inquietud del futuro que teníamos por delante. Y aquello, ese removerme que tuvo aquella experiencia, o que me generó en mí, fue lo que yo creo que me hizo un poco despertar, según qué cosas. Y ese es el inicio de mi formación, desde entonces no he dejado de aprender, no he ido a clase más, pero no he dejado de aprender. Siempre he trabajado, sí, tuve unas primeras prácticas con 17 años, y desde que monté esto con 18, 19, que fue la primera vez que lo monté, o sea, antes de montarlo, perdón, y desde entonces solo he trabajado, bueno, he trabajado para mucha gente, porque en el día ya trabajamos para todo el mundo, pero siempre, desde que empecé a trabajar, ha sido emprendiendo. Bueno, ¿cómo lo sigo armando? Porque esto nunca para. Esto es un proceso 24-7, nos dedicamos al talento y sabemos la dificultad de esto, ¿no? Yo creo que la clave, y esto es difícil entenderlo, yo creo que, perdón, es fácil entenderlo, difícil de aplicar, cuando se habla mucho de que hay que rodearse de los mejores y todo este tipo de cosas, es complicado, pero no complicado por el hecho de que sean mejores o no que tú, que eso es lo mejor que te puede pasar como líder, que tengas gente brillante que te dé mil vueltas y de la que puedas aprender todos los días, sino el ser capaz, de luego, como de alguna manera eres capaz de alimentar ese talento, esa energía que la gente tiene, que esto es un tema complicado, ¿no? Porque al final son muchas las cosas que suceden, y la manera de conseguir enganchar a tu gente es un reto para nosotros en tribu, pero yo creo que para cualquier equipo y cualquier organización, eso por un lado, y luego también hay una segunda parte que es, yo creo que el contratar gente que comparta, que esto es lo difícil, que comparta propósito y actitud ante la vida, ¿no? Tú lo técnico lo contratas rápido, pero lo que de verdad marca la diferencia es la manera que la gente tiene de entender el trabajo y de trabajar en un sitio, el cómo se relacionan, el cómo, bueno, pues viven el día a día, cómo trabajan desde lo que hacen y no únicamente centrados en el que hacen, y esto es muy complicado, esto exige de mucho trabajo, 24-7, y es lo que yo más he aprendido en los últimos 10 años, el de verdad, el ser consciente que esto no va a detener cantidad de gente, sino el talento adecuado, que no es cualquiera, o sea, cada empresa necesita un tipo de talento distinto, por eso el concepto de el mejor talento es muy relativo, no existe como tal, y creo que esa es la reflexión que además nunca se tiene que dejar de hacer, en el momento que dejas de cuestionarte esto, creo que estás perdido como equipo. Bueno, a ver, somos personas, y las personas tenemos sentimientos, aunque haya gente que no lo parezca, todos tenemos sentimientos, y esto es importantísimo porque al final el separar, no lo personal y lo profesional, sino lo humano de lo profesional, no existe como concepto, y esto es una cosa que hay que dejar ya de mencionarla, o de muchas veces de predicarla en según qué entornos, porque tú eres el mismo, cuando vas a trabajar, cuando luego sales y te vas con tus amigos, o cuando estás con tus padres o hermanos el fin de semana, somos la misma persona, en distintos ámbitos, pero la misma persona. Es difícil separar, sobre todo además cuando es tu propio equipo, y es tu propia empresa, es muy difícil, a veces abstraerte y desconectarte según qué realidades, porque las sufres como propias, pero también es importante entender que es un entorno profesional, donde además somos todos adultos y responsables, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros como equipo tenemos, por supuesto, la responsabilidad como empresa, de garantizar un entorno donde la gente pueda crecer, y donde nunca le falten oportunidades ni herramientas para poder hacerlo, pero el aprendizaje es responsabilidad de cada persona. Nosotros no somos el padre ni la madre de nadie, para garantizar que tú aprendas. Tenemos que darte todo lo necesario para que tú lo puedas hacer siempre. A partir de ahí, cada persona es responsable de hacerlo, de garantizar que eso sea una realidad. Y esto es muy importante, porque además, en los últimos años venimos, sobre todo en España, de una cultura que además tiene mucho que ver con la parte latina, de cómo somos seres sociales, somos una comunidad muy humana, muy cercana, muy de compartir, y esto a veces yo creo que hace que confundamos esa parte personal-profesional, que no humana, que es distinto, personal-profesional, llevándonos a veces a tomar decisiones muy paternalistas. Y creo que esto es un tema que ha cambiado, que está cambiando, y que tenemos que aprender que al final, en una relación empresa-empleado, son dos partes que tienen que ser igualmente corresponsables, e igualmente adultas. Y no vale que uno, como una relación de pareja, lo de todo y el otro queda ahí esperando, ni al revés. Entonces es muy importante ese gris, ni blanco ni negro, en medio, ese gris, donde seamos corresponsables, la empresa tiene un papel fundamental en generar el entorno y el empleado en asumir su responsabilidad de crecimiento, de desarrollo, y de estar siempre al día de lo que pasa, en ese sentido. Bueno, emprender es una opción de vida muy jodida. Esto es lo primero, porque yo creo que siempre contamos la cara amable, siempre salen los que tienen éxito, siempre se cuenta desde a toro pasado, allá con lo que se ha hecho, lo que yo viví, lo que yo sufrí, o lo que yo hice, y es muy difícil. Es muy difícil porque no es, repito, una opción profesional, es una opción de vida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Emprendernos no es un formato de trabajo, es una forma de vivir y de entender tu propia vida, personal, profesional y trascendental, como el que dice. Engancha mucho, porque yo creo que es una droga sana, y esto es una realidad, porque una vez que te metes creo que es difícil salir, porque te das cuenta de la cantidad de oportunidades que hay y de la cantidad de horas de tiempo que comprarías si fuera comprable para poder hacer muchas más cosas, pero hay que estar preparado, hay que aprender a estarlo. Uno no nace preparado para emprender, esto de si el emprendedor nace o se hace, yo creo que nadie nace emprendedor, creo que uno se hace a base de mucho esfuerzo, luego todos tenemos habilidades y capacidades de base, por así decirlo, pero sí que es verdad que yo creo que el emprendedor se hace cada día, y no hay una manera correcta de ser emprendedor, ni de emprender, no hay un momento adecuado para ello tampoco, que se dice, no, que si es joven, que si después de cinco años de experiencia, que si ya cuando te vayas a jubilar, no, no hay una etapa, ni una fórmula, ni una manera correcta de emprender, lo que está claro es que si lo haces, tienes que ser consciente de que tu vida va a cambiar, a todos los niveles, y que si no estás preparado para ello, o no estás dispuesto a muchas veces tener que renunciar a muchas cosas, o a dejar de hacer otras, también de aprovechar y hacer otras muchas oportunidades que surjan, mejor que no te metas, porque de verdad que repito, no es una fórmula de trabajo, es una forma de vida, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, a no despedir a tiempo, por ejemplo. Creo que hablamos mucho de la importancia de atraer el mejor talento, pero también creo que como en las relaciones de pareja o de amistad, tan importante saber enamorarte sanamente, como también cerrar etapas cuando toca. Y creo que esto es un error que muchas veces, bueno, cometemos todos, en general las personas, creo que a veces no sabemos cerrar ciclos y etapas de la manera adecuada, y luego se nos vuelve a nuestra contra. Creo que el de verdad es que contratar muy lejos, y despedir muy rápido. Creo que, y suena muy mal la palabra despido, porque siempre te lleva una connotación negativa, pero creo que también hay que naturalizar el cierre de etapas. Creo que hay que también, yo sé que en este país, y en general mucho en el mundo en el que estamos, con todo el tema muchas veces tan sindicalizado, parece que es algo tremendamente negativo, y siento que hay separaciones que son difíciles, como puede haber divorcios que lo sean, o amistades que se rompen y son duras de romper. Pero creo que es muy importante, tanto saber cómo enamorarte en esa relación empleado-trabajador, como también saber cuándo la etapa ha acabado, por las razones que sean, y saber parar y cortar. Creo que es súper necesario y sano. Hace bien a las dos partes. Y yo podría contar muchas cosas, pero creo que es una de las cosas más importantes. Hay que saber cerrar etapas con la gente con la que trabajas. Creo que también hay que saber prolongarlas y desarrollarlas, y crearlas nuevas cuando toque. Hay gente con la que llevo trabajando en mi equipo 6-7 años, casi desde el principio, y siguen cada día creciendo y dando mejor de sí mismas en lo que están haciendo. Pero también creo que hay veces en donde la propia empresa va evolucionando. Y yo siempre lo digo, la gente que te lleva de 0 a 10 no tiene por qué ser la gente que te lleve de 10 a 20, ni la gente que te lleve de 20 a 100. Y esto es importante, saber en qué momento necesitas a qué personas y saber cerrar las cosas de manera sana. Creo que es muy importante. Generamos demasiado dolor a veces con este tipo de situaciones, y creo que hacerlo de manera mucho más sana, mucho más humana y mucho más natural. Bueno, al final creo que ser parte de un entorno, de un ecosistema donde puedes estar, primero fuera seguramente o lejos de lo tradicional y de lo de siempre. Creo que siempre aporta muchísimo. Y luego creo que el entorno al final estimula mucho porque estás rodeado de gente, aunque haga cosas radicalmente distintas a ti, pues que seguramente en muchos puntos comparte esa forma, no de entender el mundo, creo que aquí también convergen muchas maneras de hacerlo. Pero sí por lo menos de esas ganas, esa energía creo que es una cosa que aquí abunda y creo que es muy necesaria en el mundo en el que estamos viviendo. Bueno, yo no desconecto de tribu como tampoco desconecto de mí mismo. Es decir, tribu es parte de lo que soy, yo soy parte de tribu y no necesito desconectar. Lo que necesito es entender que tribu es una parte de mí. Y ya está. Esto es como no desconectamos de las cosas que queremos, simplemente tienen sus momentos durante el día, durante la semana y durante tu vida. Entonces yo no necesito tanto desconectar de tribu como saber que no solo tribu existe en mi vida. Esto es lo importante. Entonces yo creo que ahí está la clave. Muchas veces hablan del tema del desconectar del trabajo y no se trata tanto de conectar o desconectar, sobre todo en un mundo cada vez más líquido, más flexible, más 360 en todos los sentidos. Para mí la clave, repito, no está tanto en apagar tribu, sin el saber que sigue estando siempre ahí, que puede surgir en cualquier momento, y ser consciente de que hay otras cosas que también forman parte de mi vida y que son igualmente importantes. De hecho, uno de los grandes aprendizajes que yo creo que todo emprendedor tiene a medida que va evolucionando es el, primero, relativizar, que creo que es muy importante. Pues me lo digo, nosotros, sé que el que se dedica a esto no podrá decir lo mismo, pero no operamos a corazón abierto. El mundo nos acaba mañana, nos acaba. No porque hagas de repente algo, hay que ser, por supuesto, exigentes y responsables, pero también muchas veces nos ponemos unas sobres exigencias y unas cosas en el cuerpo que no hacen nada bien. Cuando, repito, no operamos a corazón abierto, nadie se va a morir por cualquier cosa que pueda suceder, por muy grave que nos pueda parecer. Creo que hay que ser responsables, sí, pero también hay que aprender a relativizar en la vida. Y esto creo que es algo que con el tiempo se consigue. Cuando uno empieza a emprender, te sobrepasa lo que emprendes. Cuando van pasando los años y a base de caídas, de leches, de errores, de muchas meteduras de pata, bueno, pues aprendes poco a poco a relativizar, a darle a cada cosa su sitio, a darte cuenta de que es muy necesario estar y rodearte de otro tipo de cosas para luego estar mucho mejor en lo que te toque hacer y aportar en tu trabajo. Pero creo que no es tanto una cuestión de desconectar, sino de estar bien conectado con todas las diferentes cosas que forman parte de tu vida. Y creo que ahí está la clave para mí. Nosotros lo que hacemos, la manera que tenemos de mantener económicamente lo que somos y lo que trabajamos, toda la parte que hacemos, pues al final toda la movilización, conseguimos que todo tipo de entidades apoyen y de alguna manera financien las iniciativas que generamos, provocando y generando valor para todas y cada una de ellas, en la parte que digo de movilización, sumando a todo tipo de organizaciones públicas, privadas, organismos, etc. Y luego en la parte que hacemos de transformación, cada proyecto que abordamos tiene un presupuesto asociado que en base a la empresa con la que trabajemos, pues de alguna manera se encarga de asumir esa parte. Con lo cual es un modelo muy sencillo, muy centrado en lo que no aporta valor, no será financieramente sostenible, con lo cual hay que dejar de hacerlo. Y pues estamos tan obsesionados constantemente en tribu en que todo lo que planteamos, en que todo lo que construimos, en que todo lo que hacemos, de verdad marque la diferencia y aporte valor a cualquiera de las personas o organizaciones con las que trabajemos. Y ese es el modelo, es un modelo bastante sencillo, en ese sentido de aportar valor y que ese valor se pueda monetizar, básicamente. Sí, bueno, a ver, yo creo que en los últimos años lo que ha pasado, y esto se habla mucho de la pandemia, no sé si la culpa o la razón de ser a la pandemia, pero creo que en los últimos años lo que sí que ha habido es un cambio, no del modelo de trabajo, el modelo de trabajo ha cambiado como consecuencia de cómo se está replanteando a la sociedad la forma que tenemos de vivir y de entender la vida. Y esto es una cosa que la pandemia ha hiperacelerado porque nos ha demostrado que hay formas distintas de plantearnos según qué cosas, como puede ser la manera que tenemos de aprender, de movernos, de viajar, de consumir, de acceder al mundo que ahí fuera está. Y esto tiene un replantamiento detrás de qué significa vivir, qué significa trabajar, qué significa lo que sea. Esto provocado o sumado a el cómo en los últimos años las generaciones que se están incorporando al mundo y que están incorporándose también a lo que es el mundo del trabajo están en un entorno cada vez más diferente a lo que había antes. Esto está provocando, yo creo, un replantamiento vital de para qué estamos aquí, qué queremos que suponga el trabajo en nuestro día a día y qué es lo que de verdad valoramos y apreciamos. Esto está muy bien porque creo que lo que estamos consiguiendo es una rehumanización del mundo y creo que es algo súper positivo, pero nunca se nos puede olvidar, y esto soy muy pesado con este tema, que igual que es fundamental que el ser humano sea el centro de la propia humanidad y que de verdad tengamos en cuenta que si no estamos bien como personas no hay nada que hacer, no se nos puede olvidar que no hay nada que hacer si no somos responsables de nuestra propia vida. Y escuchamos todavía, y cada vez más, pues bueno, mucho yo creo, exigir y hablar de la importancia de lo que nos pertenece, de los derechos que debemos tener como personas, que son fundamentales y que nunca se debe retroceder en ellos y lo que tenemos que hacer es seguir ensanchándolos, pero no podemos nunca olvidar que como sociedad, que como personas, que como profesionales, que como empresas, tenemos ante todo responsabilidades y de hecho no existen derechos si no somos responsables con aquello que tenemos. Entonces creo que esto es muy importante porque la vida no es una cosa de dos días, yo siempre lo digo, la gente dice la vida son dos días, mentira, porque además cuando uno vive con ese mantra tiende a vivir absolutamente sobrepasado porque tiende a concentrar todos los dos días que son ficticios, voy viviendo 29 años y no son dos días, no hay fe de ello y la gente que lleve 70 podrá lo mismo y el que lleve un año de vida tampoco lleva dos días, entonces la vida no son dos días y tampoco se vive solo una vez, se vive todos los días, lo que se muere solo una vez, pero vivir y vivir todos los días, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es muy importante y cómo está cambiando el mundo del talento es fundamental que ensanchemos los derechos que el talento tiene en su desarrollo, crecimiento y actividad profesional pero nunca perdiendo de vista que ante todos somos responsables de nuestro propio desarrollo y crecimiento profesional y que en el momento en que esto se pierde y pensamos que otros, llámese empresa, el Estado o quien sea responsable de nuestro desarrollo y futuro, estamos perdidos. Música 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 Música